Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy continuamos con el tema de capacitación, información y herramienta. Este carro que tenemos acá, tiene el problema de que se estaba recalentando. Recalentando, sobre todo en el tráfico. Entonces, lo llevaron al taller y tenía más o menos alrededor de dos semanas de estar en el taller. Como les decía en el programa anterior, llegó el carro al taller, empezaron a chequear, no le encontraron nada. Lo dejaron por un lado. Al tiempo, pues llamó el dueño del carro, que cómo iban, le dijeron que lo estaban chequeando, que estaban viendo. Pero realmente no se pudo solucionar el problema. Que como les digo, con un poquito de conocimiento, teniendo la información adecuada y la herramienta adecuada, el problema realmente era mucho más sencillo de lo que parecía al principio. Y, pues bueno, vamos a empezar, como les digo, viendo la información del vehículo. Bueno, como vemos en el taller, sí contaban con la herramienta. Dentro de la herramienta, podemos decir, o la información, es que tenían el diagrama eléctrico del vehículo. Y en este, pues bajamos el diagrama eléctrico del sistema del ventilador. Realmente, recordemos que, cómo trabajan la parte electrónica en los carros. Bueno, hay, existen los sensores, que ellos van a enviar una señal a la computadora. En este caso, tenemos, el carro tiene dos sensores de temperatura. Estos sensores van con señal directa a la computadora del motor. La computadora, vemos que saca señales. En este caso, hay un módulo que es el encargado de hacer trabajar el ventilador. Y el ventilador está acá. Entonces, vamos por partes. Primero, vamos a ver que la señal de los sensores esté bien, que esté marcando la temperatura. Se puso el escáner y se ve que la computadora está recibiendo una información correcta de los sensores. En base a esta información, la computadora va a enviar una señal al módulo. Aquí, con este cable morado o violeta, que va a enviar una señal al módulo. Y el módulo va a hacer actuar o va a hacer funcionar al ventilador. Pero, vemos que el módulo tiene una conexión a masa que está conectada ahí por donde está la luz izquierda. Ahí está conectado a masa y va a recibir alimentación positiva de dos fusibles de 40 amperios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver que la computadora, todo el tiempo, en este cable violeta, va a ver una corriente positiva. Cuando la computadora, los sensores le indican que la temperatura ya subió. En el caso de este carro, más o menos alrededor de 100 grados centígrados. La computadora envía la señal para que el módulo encienda el ventilador. Es, como les digo aquí, todo el tiempo va a ver positivo. ¿Qué sucede? La computadora, esta señal positiva, la va a aterrizar. Y, dependiendo de estos pulsos, una señal digital que va a estar enviando a este módulo, este módulo va a hacer trabajar al ventilador. Bueno, ¿esto por qué es así? Porque el ventilador no va a funcionar con 12 voltios directos o con corriente de batería. Sino que va a funcionar más despacio. Entonces, ¿cómo lo hace actuar la computadora? Pues, con una señal digital aterrizando el positivo. ¿Qué quiere decir esto de aterrizar el positivo? Que va a cambiar el positivo por pulsos de negativo. Y, dependiendo la frecuencia y duración de esos pulsos, el ventilador va a trabajar más rápido o más despacio. Eso es lo que, parte de la información que tenemos. Entonces, ¿qué queda aquí? Pues, bueno, paso número uno. Chequear el ventilador. Podemos desconectar el ventilador del módulo, meterle, pues, voltaje de batería y conectarlo a masa y ver que el ventilador funciona. Si el ventilador ahí funciona, ya descartamos que el problema sea el ventilador. Después venimos y chequeamos alimentación acá. Tenemos positivo, tenemos negativo. El módulo está siendo alimentado. Después, podemos venir y chequeamos que venga una corriente acá. La señal de la computadora. Si la señal llega y se aterriza como debe ser, pues, está bien. Y, también vamos a ver la señal que envían los, la información que están enviando los sensores. Entonces, recordemos que la computadora puede, en la mayoría de los carros, en la mayoría de los vehículos, va a recibir una señal análoga. Esta señal la computadora no la puede interpretar. Tiene que volverla una señal digital. Y, una vez que la convirtió en una señal digital, ya la computadora puede interpretar. Y, ahí, todo lo que va a hacer actuar, lo va a hacer actuar por medio de señales digitales. Gracias por acompañarnos en un programa más. No se pierdan el siguiente programa porque ahí ya estaremos verificando, acá en el vehículo, cuál es el problema. Y, estaremos viendo los pasos a seguir para poder diagnosticar correctamente. Esto fue Ignición.